Para mí, la frase más adecuada para todas y para todos ustedes, doctoras y doctores, pero sobre todo para quienes están trabajando en las comunidades apartadas, la expresión correcta que se les debe decir este día es gracias, muchas gracias y siempre gracias a todos ustedes. Seis de sus colegas reciben este merecido reconocimiento al médico médico, que son ejemplo a seguir porque sabemos de su trayectoria, de sus aportaciones y sobre todo de su gran compromiso con la población. ¡Gracias! Secretaría de Salud. Beneficios para que tú avances. Hidalgo. Tierra de Trabajo.